¿Qué valor tienen las cosas? ¿Qué os parece? ¿Cuánto valen las cosas? ¿Estaríais de acuerdo que la respuesta fuera tanto como la gente esté dispuesta a pagar por ello? ¿Sí? ¿Cuánto valen las cosas? Si esto, que para el mundo en la actualidad, efectivamente las cosas valen de acuerdo a lo que uno paga por ellas. Y como resultado de esto, tanto tienes, tanto vales. ¿Cuánto tienes? Ese es tu valor. Dicen, ¿no? ¿Y cuánto pagaríais vosotros por algo como esto que os voy a mostrar a continuación? Este cuadro. No se distingue así muy bien. Este cuadro se titula ¿Cuándo os casaréis? Fue pintado en Tahití en el año 1892. ¿Cuánto estaríais dispuestos a pagar vosotros por ese cuadro? A ver, si tuvierais dinero, eh. Si tuvierais dinero. Os voy a decir cuánto pagaron en Qatar por ello. Ni más ni menos que 300 millones de dólares. Eso es lo que se ha pagado por ese cuadro el año pasado. Es el cuadro más caro de toda su historia. El más caro del mundo del pintor Paul Gauguin que este hombre dejó a su familia en París y se marchó a Tahití y formó otra familia por allí. O sea, que dejaba muchísimo que desear su conducta. 300 millones. ¿Qué pagaríais vosotros por esta imagen, esta escultura de este artista suizo Alberto Giacometti? No sé si es de oro, eh. Creo que no es de oro la escultura. Pero observáis esa escultura y uno diría ¿Dónde estamos? Se pagaron 104 millones de dólares por esa escultura. ¿Qué pagaríais, por ejemplo, por este diamante rosa de casi 60 kilates? ¿Eh? ¿Tanto tienes, tanto vales? Alguien estuvo dispuesto a pagar 83 millones de dólares por ese pedrusco. ¿Qué pagaríais por ese Stradivarius del año 1719? ¿Aquí ya pagaríamos quizá algo más? Bueno, pues hubo alguien que pagó 45 millones de dólares por ese instrumento. No es cualquier cosa, eh. 45 millones de dólares. ¿Y qué pagaríais? No por ese señor, pero sí que pagaríais por comer con ese señor. Es un empresario americano, un empresario economista americano. No sé, yo probablemente no pagaría, lo omito, nada de nada. Pero en una subasta benéfica hubo una persona que pagó 3 millones y medio de dólares por comer con este señor, a quien no tengo el gusto de conocer, ¿no? ¿Y qué pagaríais, por ejemplo, por un mechón de pelo de Elvis Presley? Un fan pagó 115 mil dólares. ¿Dónde tenemos la cabeza los seres humanos, no? ¿Dónde tenemos la cabeza? ¿Tanto tienes, tanto vales? La realidad de nuestro mundo, de nuestra sociedad, es que la gente está dispuesta a pagar sumas impresionantes de dinero por cosas. Mirad lo que llegó a decir Will Smith. Llega a decir con relación a esto, ¿Cuánto gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no importamos? Tiene muchísima razón. Es verdad. Y la gente gasta y gasta cantidades ingentes de dinero sin ninguna razón. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por tu vida? ¿Cuánto estás dispuesta a dar por tu propia vida? ¿Cuánto valoras la vida que Dios te ha dado? Más aún, ¿por qué damos tanta importancia, como hemos visto, a cosas que no lo valen? ¿A cosas que no valen la pena? ¿Cuántas veces gastamos, en ocasiones, dinero que no tenemos? ¿Gastamos un tiempo que se nos va, que vuela, que vuela rápidamente en cosas y energías en cosas que no edifican? Y después, encima, te hacen sentir una persona miserable. Esta es la realidad del ser humano. ¿Cuánto valoras tu persona? Tuve la oportunidad de asistir a una charla, una charla, di la charla yo, a una clase de adolescentes en un colegio. Y en la clase aquella, fue sorprendente porque, bueno, era muy difícil tener una clase de adolescentes donde les pudieras tener un poco controlados. Pues fue una hora, pero una hora muy difícil de sobrellevar. Pero bueno, al final, pues, se pudo encauzar todo. Y les hice una pregunta. Les dije, ¿qué cosas cambiaríais vosotros? Inmediatamente saltó un chico joven y dijo, un adolescente, dijo, yo cambiaría a mis padres. Todos nos quedábamos así. Hubo una chiquita que después, ella pidió la palabra y ella dijo, yo cambiaría todo de mí. Cuando me miro al espejo, me veo gorda y fea y me doy asco, decía ella. La gente guardaba silencio mientras aquella chica estaba abriendo su corazón expresando la realidad de lo que ella sentía de sí misma. Y no era una chica fea para nada. ¿Cuánto valoras tu persona? ¿Sabes realmente quién eres? ¿Lo que vales? ¿Conoces tu identidad? ¿Sabes lo que haces aquí y lo que se espera de ti? Imaginaros vosotros que tuvierais la oportunidad de entrar en una empresa. Habéis distribuido currículum y de repente os llaman en una empresa. Entráis en la empresa y cuando llegáis allí os dicen un poco las condiciones. Miren, hemos visto su perfil, hemos visto el currículum suyo y nos parece adecuado para poder trabajar con nosotros. ¿Y cuándo puedo empezar a trabajar? Pues ahora mismo si quiere. Ah, pues sí, sí. Me parece fenomenal. Bueno, pues miren, le van a dar ahora un traje, una ropa adecuada, entonces se cambia y puede empezar ya mismo a trabajar. Muy bien, recogéis, os entregan la ropa, os cambiáis de ropa y os ponéis la ropa adecuada para el lugar y os dejan ahí. En una gran empresa y nadie os dice nada. Nadie os dice dónde tenéis que ir. Nadie os dice qué es lo que tenéis que hacer. Nadie os dice qué es lo que esperan de vosotros. ¿Cómo os sentiríais? ¿Verdad? Que sería un tanto incómodo. Y, ¿sabéis? Yo tengo la sensación de que a veces en la vida espiritual nos pasa lo mismo. Me da la sensación de que en la vida espiritual hay mucha gente que no sabe realmente para qué está aquí en este mundo. Está como perdido en medio de una empresa sin saber. Sabe que está dentro de la empresa, pero no sabe qué es lo que tiene que hacer ahí. No sabe qué papel es el que tiene que realizar. No sabe ni siquiera qué es lo que están esperando de esa persona. ¿Qué esperan? Y por eso, en ocasiones, vemos tanta gente dentro, sobre todo dentro de la iglesia, que van dejando que pasen las semanas, los meses, los años, sin pena ni gloria. Sin hacer absolutamente nada. Simplemente dejando que pase el tiempo. Pero, en el fondo, lo más triste de todo esto es que uno termina por sentirse como que a nadie le importa el que yo esté o no esté aquí. Y como os ausentéis una vez o dos veces y nadie haya notado vuestra presencia o vuestra ausencia, entonces sí que termina uno por decir ¿para qué voy a volver? No vuelvo más. ¿A quién importa si estoy o no estoy? A nadie. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Y cuál es tu misión aquí? Porque algo tienes que hacer. Para algo, Dios te ha llamado. Y me gustaría, con la ayuda del Señor, que en esta tarde pudiéramos valorarlo juntos. ¿Cuánto estarías dispuesto o dispuesta a dar por tu vida? ¿Cuánto? Cosas que damos mucha importancia, hemos visto, y que no lo valen, no vale la pena. Pero aquí efectivamente la Biblia habla de un hombre, que hubo un hombre que fue escogido por Dios desde antes de nacer. Os doy otra pista. Un hombre que estaba lleno de posibilidades, que tenía un futuro brillantísimo por delante, que Dios le había llamado para que cumpliera una misión extraordinaria, que nadie más podía cumplir. Pero decidió hacer las cosas, este hombre, a su modo, sin contar con Dios para nada. Con una fuerza descomunal, ya os he dicho, la pista más grande, ¿no? Aquel hombre corpulento, gigantesco, un hombre con una fuerza tremenda, tomó en el medio de la noche en las puertas de la ciudad, las arrancó a cuajo conjuntamente con los dos postes, las cargó sobre su espalda y las subió, aquellas dos puertas gigantescas, a lo alto de una colina. Este señor, Sansón. Pero, ¿sabes? Cuando empiezas a, cuando te paras a pensar sobre esto, no sé si os pasa lo mismo que me pasó a mí. Yo tengo la sensación de que a veces hacemos cosas que no tienen sentido. ¿Para qué eso? ¿Qué pretendía Sansón? ¿Hacer simplemente un despliegue de fuerza? ¿Demostrar a la gente quién está aquí? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que estoy aquí? ¿Hacerse notar? Hay veces, hay ocasiones en las que también hacemos las cosas para impresionar a los demás. Para que los demás sepan quién es el que tienen delante. Aquí estoy yo. Soy un hombre que nadie puede tener la fuerza que yo tengo. Llegó a creerse realmente lo que era un hombre con una fuerza descomunal. Un hombre con una fuerza increíble. Una fuerza que no venía de él mismo. Una fuerza que había recibido de parte de Dios. Pero Sansón tenía una misión que cumplir. Tenía una tarea que realizar. Y aquí se lo perdió de vista. A veces vivimos pareciera como que pretendemos impresionar a Dios y vivimos con esta intención. Sansón lo hacía. Pero, ¿sabes? Con Dios no hay que impresionarle de nada. A Dios no tenemos que impresionarle. A Dios sencillamente lo único que tenemos que hacer es vivir a su lado. Permitir que él pueda vivir en nosotros la victoria cada día. Sencillamente que vivamos una vida obedeciendo aquello que él nos muestra. Para eso somos creyentes y somos creyentes porque queremos seguir y servir al Señor. La pregunta es ¿dejaríais de obedecer a Dios porque no tenéis claro algunas cosas que él os pide? ¿Sabes? He tenido la oportunidad de conocer a una persona recientemente una persona con una grave enfermedad. Una enfermedad que los médicos no han sido capaces de descubrir a qué se debe eso. Y la enfermedad consiste en que este hombre no tiene ganas de comer. No siente apetito. Pueden pasarse horas y horas y horas y no siente ganas de comer. Pero para colmo de males tiene un problema le ha surgido un problema que no entienden los médicos por qué en que cualquier olor le produce náuseas. ¿Os imagináis? Un perfume náuseas. Una comida que está preparando la esposa náuseas. Entonces, claro, ese hombre se está debilitando. La pregunta es ¿esta persona debería dejar de comer porque los médicos no tienen claro qué es lo que le está pasando? ¿Qué os parece? Si deja de comer se muere. Y nosotros estamos dispuestos a dejar de obedecer a Dios en aquellas cosas que sabemos que Dios nos pide aunque no tengamos respuesta para todas las preguntas? Piénsalo. A veces seguimos nuestros propios caminos. A veces seguimos incluso ideas personales, relaciones equivocadas, como Sansón confundimos la senda y sí, nos dejamos, no dejamos que los planes de Dios puedan suceder en nosotros y ahí arruinamos una vida de futuro, de futuro extraordinario que sin duda Dios tenía previsto para él. Sansón rompió, cortó rápidamente, truncó un futuro que Dios tenía previsto para un hombre extraordinario y equivocó el camino, hizo las cosas como no debía haberlo hecho y sin duda es un ejemplo para nosotros de cómo no deberíamos obrar. ¿Sabes cuál es tu lugar en toda esta historia? ¿Todo esto para qué? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es el lugar que tú y yo tenemos que ocupar? ¿Quién eres tú para Dios? ¿Cuál es tu identidad y para qué entonces estás aquí? No sólo aquí físicamente, ¿qué haces aquí en este mundo? ¿Qué haces dentro de la iglesia? ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado? ¿No crees que simplemente más allá que simplemente quedarte sábado tras sábado quizá cruzada de brazos o cruzado de brazos esperando que la persona que salga al frente pues pueda pueda hacer algo no sé que realmente llene mi corazón y si no me llena el corazón ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí ese día? ¿Y qué va a ser de mí si eso sigue sucediendo semana tras semana? Yo tengo algo que hacer yo tengo que entender que Dios me ha dado una misión que cumplir yo tengo que entender claramente que tengo una identidad que soy alguien y tengo que saber quién soy en todo este plan que Dios tiene para mí ¿por qué no le preguntas? ¿por qué no preguntarle a quién te ha llamado? Si estás en medio de la empresa cuando has entrado a trabajar y no sabes y nadie te dice qué es lo que tienes que hacer ¿qué se supone que tengo que hacer? Ve a hablar con aquel que te ha contratado ve a hablar con él y ve a decirle mire discúlpeme estoy aquí me he cambiado pero no sé dónde tengo que ir no sé por dónde tengo que empezar ¿por qué no preguntas a Dios? ¿por qué no consultarle a Dios si no sé qué es lo que hago yo en toda esta historia? ¿por qué yo no puedo preguntarle a Dios cuál es la misión que él me ha encomendado? ¿cuál es la función que yo tengo que realizar? ¿o sencillamente dejo que otros vayan haciendo las cosas mientras yo bostezo me aburro y termino quizá abandonando todo porque porque esto no es para mí? ¿sabéis qué cantidad de jóvenes están abandonando? Las iglesias las iglesias a nivel mundial cantidad de jóvenes algo tendremos que hacer uno de los grandes problemas es haber perdido nuestra identidad uno de nuestros grandes problemas es no saber exactamente qué es lo que yo tengo que hacer aquí qué papel es el que yo tengo que cumplir en todo esto pregunta a quien te ha llamado pregúntale consúltale a él señor aquí estoy dime qué quieres que haga y yo te puedo asegurar que Dios moverá los hilos que tenga que mover para que tú y yo podamos finalmente conocer qué plan es el que Dios tiene para tu vida para mi vida de quién eres y a quién sirves un eslogan antiguo y no sé cuántos os acordáis es muy antiguo este vive para dejar este mundo mejor que como lo encontraste ¿verdad? es posible que tú pienses bueno yo producir impacto en los demás pues no qué impacto yo voy a producir sabes que la gente se fija en todo lo que hacemos la gente se fija en nosotros y muchas veces nos convertimos en referentes nos guste más o nos guste menos referentes para la gente que nos mira y referentes que acercan a la gente o las aleja de Dios y se fijan en lo que hacemos se fijan en cómo lo hacemos en lo que decimos o en lo que dejamos de decir se fijan hasta cómo nos vestimos en lo que comemos y lo que no se fijan en todo y somos referentes para aquellos que nos observan vas al instituto estás en la universidad como sepan que eres adventista que se te ocurra meter la pata diciendo algo que no es adecuado que no era todo lo adecuado para un cristiano ah mira pues mira cómo hablas o mira cómo te comportas y ya no se lo está enseñando somos una referencia la gente se fija en nosotros y nuestra actitud nuestras palabras nuestro comportamiento acercan a la gente a Dios o la alejan y piensa que esto eres consciente de lo trascendente que es esto que tú eres una referencia para la gente aunque no quieras serlo eres una referencia la gente se fija en lo que haces en cómo vives en cómo te comportas en cómo vives la realidad de tu experiencia cristiana en los pequeños detalles y en los grandes detalles de la vida de tu manera de comportarte de ser de tratar a la gente de mirar a la gente de reír de bromear todo todo lo miran qué luz estás dando a los demás todas las luces alumbran fijaros hay luces que iluminan el camino si tuviéramos menos luz veríais que la imagen esta es una preciosidad una preciosidad hay luces que te muestran el camino la gente sigue sabe hacia dónde tiene que ir sabe cuál es la dirección que tienen que seguir pero amigos hay otras luces que deslumbran y confunden aquellos que nos miran vamos por carretera y mi pregunta es qué luz estamos dando a los demás qué luz estás dando a otros cuando iluminas cuando das luz cuando la gente observa qué luz es la que estás dando estás iluminando el camino que lleva la gente hasta el Señor o por el contrario estamos produciendo luces que molestan que distorsionan la realidad que impiden ver con claridad al Señor sabes que esto es más serio de lo que parece estamos hablando de nuestra propia experiencia estamos hablando de nuestra identidad como creyentes estamos hablando de nuestro compromiso de nuestra seriedad como creyentes que decimos que amamos a Dios y creemos que amamos a Dios pero cuál es el resultado qué están viendo los demás cuando nos observan hay personas que sienten que no son importantes y que no son importantes para nadie y sus vidas os aseguro hay vidas de gente que penden de un hilo y que en nada ese hilo haría que la vida se truncara muriera desapareciera la persona y a veces sabes es tan fácil poder ser un instrumento que ayude a veces tan solo se necesita una llamada telefónica a alguien que está pasando por un momento difícil alguien que no que no quiere seguir viviendo alguien que no sabe cómo caminar un simple saludo un whatsapp que pueda decir eh que te he echado de menos hoy en la iglesia eh eh que sepas que te aprecio que sé que estás pasando por mal momento pero no estás sola o no estás solo que sepas que estoy ahí que estoy contigo que estoy orando por ti me invitaron un día a unas conferencias en una iglesia una una temática espiritual tras varias noches en una de esas noches a la salida cuando despedía a la gente se acercó una mujer me quedé sorprendido de lo que me dijo ella me dijo pastor mira quiero decirte una cosa tú me conoces y la conocía quiero decirte que antes de que vinieras para esta semana de de temas espirituales yo estaba planificando mi suicidio quería terminar con mi vida mi vida es un desastre todo está oscuro no hay forma de salir decía ella pero algo hubo que me impidió dar el paso definitivo de terminar con mi propia vida y me impulsó como que se abría una pequeña puertecita bueno voy a asistir aquellos temas que van a dar en la iglesia y aquella mujer asistió y por la gracia de Dios el señor tocó su corazón de tal forma que con lágrimas en los ojos aquella noche me relataba la desgraciada experiencia de querer terminar con su propia vida y como Dios fue capaz de tocar su corazón sensibilizarlo de tal manera que en medio de la oscuridad cuando no había esperanza cuando no había solución cuando todo parecía que estaba perdido Dios despertó encendió la chispa el fuego de Dios en ella el fuego la solución Dios empezó a abrirle un camino para que ella se diera cuenta que no estaba todo perdido que al lado de Dios nada está perdido me estás oyendo nada está perdido al lado de Dios sabes como me como me pude sentir yo no podía por menos que dar gracias a Dios de que Dios hubiera utilizado algunos temas o algún pensamiento o lo que fuera para poder tocar el corazón de aquella persona tú sabes qué es lo que Dios puede hacer a través de ti quién sabe si entre los presentes en esta noche hay alguien hay alguien que está desesperado hay alguien que no sabe como por dónde tirar en la vida no sabe qué dirección o qué rumbo seguir y tal vez está esperando simplemente una llamada tuya una muestra de afecto un abrazo un apretón de manos que sienta que no está solo que no está sola tenemos algo que hacer los unos por los otros qué hacemos para impactar la vida de otros para bien qué es lo que estamos haciendo soy consciente de que la gente se fija en lo que yo hago en lo que digo en cómo me comporto si soy consciente qué es lo que yo estoy haciendo para impactar a otros para bien para que ellos sientan que no hay todo perdido que Dios está con ellos y que yo estoy aquí para ayudarles qué estoy haciendo yo sabes que hay personas que sólo podrán tener como referencia del Señor tu propia presencia tus palabras tu comportamiento que Dios te haya te ha puesto muy probablemente a ti en ese camino en el camino de que a través de tu ejemplo de tu vida de tu compromiso de tu seriedad como creyente de tu fidelidad a Dios personas no van a tener la oportunidad nunca digo jamás probablemente de asistir a una conferencia bíblica o nunca entrarán en una iglesia sin embargo te tienen a ti como referencia y te escuchan a ti y te ven a ti y oyen y ven cómo actúas y cómo te comportas y entonces sentirán que merece la pena ser creyente por tu comportamiento por tu compromiso por tu fidelidad a Dios que ven los demás en nosotros que estela estamos dejando después de que pasamos por esta vida sabéis que hay gente que pasa por el mundo sin pena ni gloria ha pasado quien sabe no permitas pasar por este mundo sin dejar una huella profunda que cuando miren y vean que has pasado tú por ahí puedan sentirse con ganas con fuerza de glorificar a Dios por tu vida tu comportamiento por tu fidelidad a Dios sea un ejemplo y para poder ser un ejemplo a otros no queda otra que vivir una vida de compromiso y de fidelidad también Sansón se equivocó de camino sin duda alguna Sansón Dios le había dado puesto le había puesto como referencia para que fuera una referencia para todo el pueblo para que fuera un ejemplo a imitar y Sansón escogió un mal camino es el ejemplo más claro de una persona que se prevé su final por los pasos torpes que está dando se está precipitando y dices madre mía pero que está haciendo pero donde va pero que hace escoge a personas equivocadas escoge caminos equivocados escoge amistades que le van separando poco a poco del camino de forma imperceptible sin que se esté dando cuenta esto le estaba pasando a él y le dice a sus padres mira escogedme sí escogedme esa mujer de las hijas de los filisteos pero hijo le dicen pero no hay no hay entre las hijas de nuestro pueblo mujeres para que tú pongas tu mirada en una mujer filistea respuesta de Sansón me agrada la vista punto y se ha terminado no hay análisis no hay reflexión Sansón no valora no reflexiona no hay opción de oír opiniones de nadie más solo se escucha su propia opinión solo le interesa lo que él piensa me gusta pero hijo no hijo me gusta y punto me la buscáis como esposa entre las filisteas no busca la voz de Dios señor realmente esta es la persona que tú tienes prevista para mi vida esta es la mujer con la que yo he de he de formar una familia no consulta a Dios no le busca para nada no escucha los consejos de nadie me gusta y punto y se ha terminado toda discusión cuántas veces nos puede pasar a nosotros lo mismo cuántas veces nos obsesionamos nos obcecamos por seguir nuestros propios planteamientos de la vida creyendo que son mejores que los que Dios tiene previsto para nosotros y luego nos estrellamos y decimos pero por qué señor Sansón jugó con la tentación tanto se aproximó que terminó destruyéndole por completo se colocó en una posición en la que Dios no podía intervenir sabéis esta mañana descubrí una cita preciosa de la hermana White una cita es una frase coloquémonos donde Dios pueda verdaderamente sostenernos y añade donde podamos oírle hay lugares donde no podemos oír a Dios y no porque Dios no hable sino porque el ruido es tan sumamente ensordecedor el pecado es tan sumamente grande que elimina que impide que yo pueda escuchar con claridad la voz de Dios que me está me está advirtiendo o me está indicando que tengo que cambiar de dirección que ese no es el camino que busque otras alternativas este es el camino que debes seguir que bonito coloquémonos donde Dios pueda verdaderamente sostenernos donde podamos oírle porque no puedo escucharle en cualquier sitio Sansón confió demasiado en su propia capacidad y a veces sabéis atamos a Dios de pies y manos con nuestras decisiones torpes este es el camino y sigo por él pero yo sigo por él y impedimos que Dios pueda actuar porque sabes Dios es el todopoderoso pero nunca va a hacer algo nunca se inmiscuirá nunca entrará nunca violentará tu libertad nunca va a hacer nada que tú no quieras que haga nunca o sea que a veces nos gustaría que nos cogiera pero que haces aquí es aquí donde tienes que estar y quisiéramos que lo hiciera no lo va a hacer a menos que nosotros se lo permitamos a menos que le dejemos que actúe que le dejemos que se muestre Sansón terminó saliendo de la historia de la historia del plan de Dios antes de tiempo todos estaban alucinados con lo que veían pero Sansón pero si es el siervo de Dios pero si es el hombre que Dios ha escogido como une su vida con la filistea como se se amista y busca la amistad de gente que son nuestros enemigos nadie podía entender esa actitud considerate como quien eres en realidad ¿creéis que esto es importante? quien eres realmente consideralo importa o no importa que uno considere cual es su propia realidad quien es la percepción que tengas de ti mismo de ti misma va a marcar una diferencia enorme a la hora de que hagas frente a la vida y a los problemas de la vida vaya si va a marcar una diferencia va a marcar la diferencia para tu éxito para tu fracaso cuando enfrentes conflictos cuando tengas que tomar decisiones en la vida la percepción que tienes de ti mismo quien soy yo que soy yo y cuando uno no tiene muy claro que es lo que hago yo aquí y quien soy entonces enfoca enfrenta la vida sin alternativas enfrenta la vida sin ilusión enfrenta los problemas de la vida toma decisiones sin ser consciente de que no soy cualquier persona de que he sido llamado por Dios ha sido llamada por Dios para ocupar uno de los puestos de preeminencia en el reino de los cielos no eres cualquier cosa aunque no conozca yo tu nombre ni tu apellido Dios lo conoce perfectamente sabe absolutamente todo de ti y de mí lo sabe porque no se le escapa nada él conoce todos nuestros detalles todos los detalles de nuestra vida y él sabe perfectamente que es lo que debe ir mejor para que tú puedas ser una mujer feliz un hombre feliz hombres y mujeres consagrados que pueden ser instrumentos útiles en sus manos ¿crees que tus sentimientos pueden ser aquí determinantes para que sean una referencia para tomar decisiones? los sentimientos con la naturaleza que tenemos ahora caída no son confiables sólo podrán ser confiables si nosotros mantenemos una relación estrecha si tomamos fuertemente la mano de Jesús y dejamos que él sea quien nos guíe si haces eso no te importe Dios dirigirá claro que dirigirá un joven un día escribió una carta a sus padres siento que esto es lo mejor para mi vida dijo la carta es lo que tengo lo que quiero y lo que me gusta además tengo derecho a equivocarme y se marchó de casa vivimos en una época en que todo el mundo te dice haz lo que te dicte tu corazón y así nos va y así nos porque engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa y nos dejamos llevar por el sentimiento por la emoción lo que te dicte tu corazón y lo que me dicta el corazón pues quizá no quizá la inmensa mayoría de las veces no va para nada por el camino que Dios ha señalado mira por cuánto hay quien decía lo que te gusta es malo lo que no te gusta mira eso es lo que uno debería de elegir no tampoco voy a decir que sea así pero pero la realidad es que cuando uno deja que su vida sea dirigida por los sentimientos estamos perdidos y por esa razón encuentras gente que dice hoy no tengo ganas de ir a la iglesia no voy hoy hoy estoy me como el mundo y voy a la iglesia y salgo a hacer obra misionera y hago no no podemos vivir así no podemos hacer que nuestra vida dependa de las emociones o del sentimiento tomar decisiones porque solo me agrada a la vista como el caso de Sansón o porque siento que esto es bueno para mí siento porque mis sentimientos me dicen que sí yendo por caminos contrarios a la voluntad de Dios ha traído siempre consecuencias terribles y las trajo para Sansón frustrando totalmente su futuro su vida ¿sabes? Satanás se ha empeñado por encima de cualquier otra cosa en esto observarlo distorsionar nuestra identidad en Jesús que no sepas ni quién eres que tu relación con Jesús sea tan banal tan superficial que uno termine por no saber realmente ni quién es y puedes llevar 40 años en la iglesia pero no tener ni idea ni saber qué hago aquí yo esta es la trampa del enemigo que no sepa quién eres sabe bien que si logra convencerte de que no eres aceptado por Dios mírate cuántas veces le has dicho al Señor no va a volver a suceder y a los cinco minutos otra vez equivocado qué tipo de cristiano nunca serás una gran cosa como cristiano y el diablo se encarga de intentar minar nuestra seguridad nuestra confianza en que no somos cualquier cosa en que pertenecemos al Señor y vamos a vivir una vida de triunfo en Él viviremos entonces si el diablo triunfa en esto como si no tuviéramos una identidad victoriosa en Jesús y en Él ¿sabes? somos más que vencedores más que vencedores pero a veces no nos lo creemos eres más que vencedora eres más que vencedor lo que haces nota eh lo que haces no determina quién eres sino quién eres determina lo que haces o mejor dicho de quién eres determina lo que haces quién eres tú de quién eres eres de Jesús cuando le entregas tu corazón pero sabes cuando damos nuestro corazón al Señor cuando estamos dispuestos a entregarle nuestra vida entonces Dios nos da una nueva identidad y qué bonito es esto porque nos muestra el camino para que lleguemos a ser parte de su propia familia de la familia celestial ya no eres alguien que camina sin rumbo que no sabe muy bien qué hago yo aquí qué tengo que hacer nadie me ha dicho no sino que uno termina por aprender por entender que somos hijos de Dios que hemos sido rescatados por el poder de Dios y ahora sabemos a dónde vamos y conocemos el camino termino ya Jesús es quien debe marcar la diferencia Jesús es el que marca la diferencia en tu vida y en la mía el que debe debe marcar la diferencia entre el verdadero creyente y aquellos que no conocen al Señor Dios te ha escogido para que cumplas un propósito en este mundo te ha dicho quién eres y lo que espera de ti y te ha dado además evidencias para que creas en Él sabes cuál es la mayor evidencia de todas tu cambio el cambio que Dios ha obrado en tu corazón la vida transformada por su poder y una vida que no solamente cambia sino que además ayuda guía a otras personas ayuda que otras personas puedan finalmente también conocer al Señor la última diapositiva el último todo el objetivo de Dios es poder llegar a vivir contigo por toda la eternidad sabes Dios no busca otra cosa todo lo que han movido el haber dejado los átrios celestiales la adoración de millones y millones de ángeles venir aquí padecer solo tenía un objetivo que tú puedas estar tú y yo podamos estar con Él por toda la eternidad así que en esta noche me gustaría quisiera invitarte a que dejaras que el Señor pueda cumplir todos los planes que Él tiene previstos para ti para tu vida para mi vida que dejemos que Dios pueda trabajar que Él pueda actuar que Él pueda hacerlo de una manera hermosa amplia y completa permite que Él vaya a tu lado y que Él abra abra el camino para tu salvación cuando cuando no hay caminos Dios los habrá los abrirá y los abrirá por amor a ti cuando parezca que todo está perdido y que no hay solución Dios te buscará la solución ¿cómo? no tengo ni idea pero sé que Él lo hace y lo hace por amor a ti y a mí lo más importante como conclusión de todo esto vive en Jesús vive en Jesús y vive la victoria en Jesucristo si estás dispuesta en esta noche a vivir a entregar tu corazón a Él a permitir que Él actúe a que le dejes trabajar a que Él te muestre cuál es el plan que Él tiene para ti en tu favor y en favor de aquellos con los que tú entras en contacto este es el mayor milagro la mayor evidencia de que Dios existe ¿qué os parece? si aprovechando que empezamos esta semana o estos tres días que vamos a estar juntos aprovechemos este tiempo también para orar juntos quisiera invitaros a que de dos o tres personas de dos o tres pues pudiéramos orar en grupos para pedirle al Señor primero perdón por nuestros errores por los momentos en que hemos caminado siguiendo nuestras propias nuestras propias decisiones nuestros propios caminos y decirle al Señor aquí estoy quiero entregarte mi vida y mi corazón para que tú me guíes por donde tú quieras no 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 CC por Antarctica Films Argentina